Fuentes de Andalucía, cuna del caballo de pura raza, presenta en la casa de la provincia la tercera edición del concurso morfológico de pura raza española ECUFAN 2018, un evento que se celebrará entre los días 1 y 3 del próximo mes de junio en el recinto ferial de la localidad. Al acto acudía el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, acompañado por el delegado de promoción económica Juan Antonio Campos. También lo hacían los representantes de la agencia Nodo, empresa organizadora junto al ayuntamiento de este evento, Javier Salvador, Ernesto de Novales y Manuel Vasco, el secretario de concursos de ANCE, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, PRE, Jacobo Rojo y los ganaderos fontaniegos Millán Herce de la Lleguada, Millán Herce, José Luis de la Escalera y Vicente de la Escalera de la Lleguada, José Luis de la Escalera. El alcalde de la localidad, Francisco Martínez, intervenía en el acto para presentar el concurso, adelantar las novedades, descubriendo a su vez potencialidades de este y destacando el éxito de la pasada edición. Principalmente nos ha animado a continuar con esta nueva edición, yo creo que fueron los datos y las cifras que arrojaron el balance del año 2017. Yo creo que es fundamental reconocer que a pesar de que fue un año diferente, porque arrancamos después de un parón, una fecha que no es mala, pero bueno, es verdad que si nos hubieran dado a elegir hubiéramos cogido otra. Con esos hándicaps, pues bueno, a pesar de ello, pues tuvimos una repercusión bastante interesante y creemos que acertamos con la obligación, que yo siempre lo digo, por parte del ayuntamiento como representante del municipio, de reconocer y darle el lugar a nuestra ganadería y al caballo, el mundo cuestre en Fuente Andalucía por su historia y por su trayectoria. También intervenía el secretario del concurso de ANCE, Jacobo Rojo, ofreciendo su colaboración y dándole la enhorabuena por la iniciativa y por desarrollar este concurso con todas las dificultades que esto conlleva, como así lo expresaba, destacando además a Fuentes de Andalucía como referencia en el caballo de pura raza. Fuentes es un sitio de referencia, creo que hay pocos sitios en Andalucía que tengan tanta tradición ganadera y del caballo de pura raza española en particular como Fuente Andalucía y que bueno, ese turismo low que te referías antes, que se convierta en un turismo activo, ganadero y de tradiciones nuestras que creo que reunir las condiciones idóneas para que ello funcione. Cerraba las intervenciones el delegado de promoción económica y comunicación de Fuentes de Andalucía, Juan Antonio Campos, y lo hacía presentando la feria de muestras que se organiza junto a esta actividad secuestre. El principal objetivo de dicha feria de muestras es claramente fomentar, incentivar y dar a conocer la actividad económica, empresarial y cultural de Fuentes de Andalucía, aprovechando el evento de Cufán, un evento que el año pasado con los datos que ha reflejado hoy Francisco tuvieron más de 10.000 visitantes, tanto de la localidad como de localidades exteriores. Entonces creemos que esto puede dar, es el lugar idóneo, el escenario idóneo para que se produzcan sinergias entre lo que son los empresarios locales, entre lo que son los empresarios locales y como con todo este gremio del mundo del caballo, todo lo que rodea. Tal como funciona el mundo empresarial a día de hoy, creo entender que el establecer contactos y redes con otras personas y otras empresas cara a cara en un evento como tal puede ser un elemento diferenciador a favor de las empresas el día de mañana y este evento es el mejor escaparate que podemos ofrecer al tejido empresarial de Fuentes. El presente evento, Cufán 2018, que regresará en la pasada edición tras 13 años sin llevarse a cabo, va a aglutinar durante su celebración a primeros del próximo mes de junio a los mejores ganaderos del mundo y su objetivo no es otro que superar el alto listón que el certamen se marcara en 2017. Estos datos posicionan a este evento puntuable para SICAP como un referente en su territorio en concursos de pura raza española, PRE, con las mejores ganaderías del mundo además de ofertar exhibiciones y actuaciones. Su cartel y programación, la cual puede consultar en la web del ayuntamiento y también en la propia web del evento ecufan.com, se presentaba en el presente acto de la casa de la provincia y lo hacía de esta forma el propio alcalde de la localidad. Un cartel trabajado, elaborado y con un sentido y que quiere transmitir también muchas cosas. En primer lugar hemos elegido el caballo simpático de Millán III, el de la lleguada Millán Herce y después un fondo que es un fondo muy reconocido y muy simbólico para el municipio de Fuentes de Andalucía que es la fachada del castillo de la Monclova, patrimonio IVIC del siglo XIV, que yo creo que también identifica mucho en el cartel. Hemos querido transmitir y elaborar y conjugar un poco el caballo y la fachada del castillo para al final también dejar nuestra ceña, ya desde el principio en nuestro cartel. Después muy limpio, muy claro, las letras grandes las que tienen que verse y después, por supuesto, los patrocinadores y organizadores que no nos podemos quedar atrás porque también es importante reconocer quién estamos haciendo esto. Destacar también que este año ECUFAN ha tenido presencia en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2018 celebrada en Madrid. De esta forma se posiciona como el concurso de referencia en la campiña, comenzando a equipararse con los concursos nacionales. Organizado por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, junto con la agencia Nodo, ECUFAN está concebido como un concurso morfológico, contando también con exhibiciones y actuaciones, pero además también como feria de muestras en la que se ubican expositores comerciales, además de disponer el evento de servicio de barra. Todos los elementos, por tanto, para hacer de esta cita una auténtica gran fiesta del caballo. ECUFAN 2018 promociona las lleguadas locales y apuesta por el turismo ecuestre en Fuentes de Andalucía, dada la importancia dentro del mundo del caballo de pura raza de las ganaderías fontaniegas, que son un referente mundial del sector. Para promocionar el presente evento se ha confeccionado un spot que se presentaba en la presentación del evento de la Casa de la Provincia y con cuya proyección se ponía el cierre a dicho acto. Gracias por ver el video.